Busque a ti, jugamos ¿Qué sabes que yo no me siento? ¡Ay, Tona! Cuando fallas conmigo, no mires a nadie ¿Qué sabes que yo no me siento? Un desastre Cuando fallas conmigo, no mires a nadie ¿Qué sabes que yo no me siento? Un desastre Un desastre Un desastre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.